Esta vela nos indica una reversión en el precio. Ahora bien, la veremos en unos momentos. Primero, tienen que pasar cositas. Y justo las cositas que tienen que pasar son las que están pasando. Una buena corrección que siempre anima mogollón. Venga, vamos al lío. Bueno, tenemos aquí de momento 3.822 satosis por dólar. Eso está bien, precio del día. Por otra parte, Dios mío, los ETFs que ayer fueron muy buenos. O sea, antes de ayer, pues 0, 0. Y bueno, un poquito se desangra ARK. Con lo cual, un día bastante negativo. Vamos a ver qué tal se han comportado con los precios del día de hoy. Ya que hemos tenido una bajadinha. Bueno, por este momento, la zona de resistencia no se pudo con ella. Estamos de abajo. Vamos a ver hasta dónde. Posiblemente hasta la zona de soporte. Eso estaría bastante bien. ¿Qué porcentaje sería desde dónde estamos a la zona de soporte? Un 8%, 9%, 10%. Estaría bastante bien. Pero, pero, vamos a ver esa vela que indica una reversión en el precio. Y vamos a ver cómo estamos de momento. El USDT domina, es la dominancia del USDT, en una vela indecisión positiva. Bueno, es lo que hay. Con bastante movimiento. Y Bitcoin, tanto en futuros como en presentes, está, bueno, pues haciendo una, lo que todos conocemos normalmente como una bandera de osos. Aunque empieza a tener connotaciones de posible suelo. ¿Por qué? Bien, primero tuvimos un mechazo y se recuperó muy bien. Vuelta al alza, a la resistencia. No hemos podido con ella. Mechazo a la misma zona, un poquito más abajo. Pero con una muy buena recuperación y muy rápida. Y de momento seguimos tonteando en la zona. El no tener decisión y fuerza al alza, de momento, nos indica que esto no para. Estamos en una hora, evidentemente. Si no vamos a la gráfica de cuatro horas, tres cuartas de lo mismo, con dos velas. Dos velas. Sobre todo, lo que más me interesa es esta vela de indecisión. ¿Vale? Que nos dice que ni para un lado ni para el otro no puedo con nada. Evidentemente, para mí, nos tendríamos que ir al soporte de los 56 y medio. Aproximadamente. ¿Sí? Hay gente que dice 56 y 6, otros 57, otros 56 y medio. Más o menos es una zona bastante amplia. Está bien. Está muy, muy bien poder irnos a esa zona. ¿Vale? Y de momento, nuestro RSI en cuatro horas ni siquiera ha tocado la zona de 20, 30. O sea que, pfff, lo que puede hacer es lo que quiera. Fijaros. Fijaros muy bien. Y creo que esto es interesante. Sobre todo para los que son muy catastrofistas. Y es que tenemos el RSI cuando estuvimos en, bueno, pues, no sé, más o menos en esta zona baja de la tabla. ¿Vale? Que es un poquito de aquella manera que, la que en teoría visitaremos en breve, posiblemente en torno a la zona de 56 y medio. Pues, oye, que misma zona RSI estemos unos cuantos, bastantes, 5.000, 10% más arriba, yo creo que no está nada mal. También tenemos el estocástico por los suelos, con lo cual, en el momento que meta un enchufe el precio, nos vamos a pegar un disparo. Tenemos el tirachinas hipercargado. Todavía está hipercargado. No está hipercargado. ¿Vale? Se ha cargado un poco, pero no está hipercargado ni de lejos. ¿Por qué? Porque también tenemos aquí en diario... Bueno, vamos a quitar aquí, de la RSI que tengo aquí, demasiadas líneas. Me interesa esta, en principio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fue un toque, dos toques, ruptura... Aquí nos apoyamos un par de veces y ahora está viendo qué ajear. De momento el máximo de RSI anterior no lo hemos pasado, tampoco lo hemos pasado en precio. Hay gente que dice, no, bueno, es evidente, si no hemos podido con el máximo, pues ya no vamos abajo otra vez. No tiene por qué. No tiene por qué. Si los soportes son buenos y funcionan bien, en este momento estamos en esta zona de soporte de los 58.250, que no la hemos roto. ¿Vale? Estamos en diario, perdón. Ostras, las cosas no suben y bajan directas. O sea, esto es como decir, bueno, es que cuando empezamos a subir aquí y caímos, como no pudimos con el máximo anterior, pues ya no nos íbamos al mínimo. No. Y sin embargo no fuimos a por el máximo. Es decir, igual, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fijaros que tenemos de momento, en la estructura de diario, tenemos un impulso con un retroceso, ¿vale? Un impulso con otro retroceso, con un mínimo ascendente y máximos ascendentes. Mientras no se pierda al cierre 57.500, esto, esta estructura no es bajista. Yo no sé en qué cole ha aprendido alguno, pero no es así. Entonces, ahora, ¿hay probabilidades y posibilidades de perderla? Por supuesto, igual que hay posibilidades también de ir a la alza. De momento, la resistencia horizontal es con la que no hemos podido, no con el precio anterior. Cuidado. Tenemos que mirar muy, muy bien qué es lo que realmente ha pasado. Que evidentemente nos pilla contra pie en muchas cosas, sí, pues claro, a ver, aquí no somos Dioses nadie. Pero, oye, de momento está muy bien. Y hay gente que dice, ¡ay, Dios mío, qué desastre! Esto es una de perdido mogollón. ¿Por qué has perdido mogollón? Primero, porque te has apalancado demasiado. Segundo, porque has invertido más de lo que podías en un solo valor. Segundo, tercero, lo mismo. Si tú tienes todo tu chicha, toda tu chicha apalancada, pues lo más fácil es que te la formine. ¿Vale? Si tú metes apalancado una parte, que no es que no te importe perderla, porque evidentemente importar no nos importa a todos. Perder más o menos, esto no importa. ¿Vale? Pero si te pasas un poco, pues luego te vienen las enmarremias y las preocupaciones. Ahora bien, si estás formado, si sabes lo que estás haciendo, no te va a dar ninguna pena las pérdidas que tengas ahora. ¿Por qué? Porque con toda seguridad las vas a recuperar en, da igual, uno día, dos, dos días, tres días, no importa. No importa. Eso no es importante. Lo importante es que tu cabeza esté en su sitio. Eso sí es importante. ¿Para qué? Para poder recuperar esas pérdidas. Ya está. Y ahora, volvamos a la realidad, señores. O sea, que es que hemos caído, vamos a ir a la mecha máxima y a la mecha mínima, un 11%. Cuidado, eh. Cuidado. Que hay gente que ya está volviendo a hablar de 30.000. Cuidado. De verdad, no nos volvamos locos. No nos volvamos locos. Es muy gracioso. Pero bueno, imagino que eso es la competencia por las visualizaciones y cosas de esas. En fin. Bueno, de momento, como zona de soporte clara, clarísima, la tenemos en la zona de los 58.300, 58.250 y la zona de resistencia la tenemos en los 64.400. ¿Vale? Esto en cuanto a Bitcoin. En cuanto a esa mecha que hablábamos, esa mecha que puede denotarse una reversión en el precio, vamos a verla en esta gráfica. Veis que en una hora de momento no podemos con la EMA20, la hemos tocado, nos hemos ido abajo, la volvamos a tocar, no vamos a ir abajo. Vamos a la mecha de mes, mensual. ¿Vale? A ver, la semanal es una auténtica castaña. Esto es una mierda. Es decir, es un desastre, es un asco. Con esta mela teníamos que haber ido arriba. Pero claro, estamos a miércoles. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la semana. A poco que empecemos a recuperar. Ojo, ¿eh? Ojo al dato con eso. Bien, la mensual es la que me interesa. ¿Por qué? Fijaros el martillo que tenemos. Visita a la zona de la EMA20. Y un martillo importantísimo. ¿Vale? Creo que es súper guay. Vamos a ver cómo cerramos. Todavía quedan unos días para cerrar agosto. Pero cualquier cierre por encima de 60.000. ¡Buf! Sería la leche. Sería la leche. Porque sería una vela muy, muy buena. La vela es buena ya per se. Mientras tengamos más del 50% de mecha que de cuerpo, empieza a ser bueno. A medida que llegamos hacia arriba, tenemos un martillo claro, clarísimo. Esto es una vela muy, muy positiva. ¿Vale? Tenerlo muy, muy en cuenta. Pero muy, 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 muy. En fin, el Total Market, por su parte, no ha llegado a zona de soporte. Ha intentado estas zonas de mínimos. Pero bueno, de momento está paradito ahí. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues hoy se ha ido atrás. Se nos ha caído. Ha hecho que hay una falta de ruptura de la línea de tendencia. Y hoy, ¡paf! Vuelta atrás. ¿Por qué vuelta atrás? ¿Dónde está la pasta? Si la dominancia de Bitcoin cae, ¿cómo está la dominancia de los demás? Pues bueno, la del USDT está plana y la del USDC está plana. O sea, que ha debido ir dinero a las altcoins. ¡Ah! Dios mío. ¿Dios dinero a las altcoins? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. El dólar index, por su parte, de momento, en esa zona que teníamos, rebota. Lógico y normal. Pero bueno, cuando llegues un momento, igual, a los 99,5. Vamos a las altcoins. Bueno, por ejemplo, Polis, aquí está intentando hacer soporte después de pasar la resistencia. Se va a ella como soporte. Vamos a marcarla como corresponde. Como soporte. Bien. Y vamos a ir, de momento, en la parte más negativa, que hay un poquitito. Voxel, Neblio, INTR y los cortos de Bitcoin, que retroceden. No han podido con la zona. Van abajo. Tampoco es que esto sea una presión, ni mucho menos. Esto no es presión bajista. Presión bajista. Otra cosa es que el precio baje. Pero estamos hablando de futuros, ¿vale? VSV, Hardordi, Maker, un 7,5% a la zona de soporte nuevamente. No han podido con la resistencia. Pues volvemos al soporte. STX, un 7,30. Matic, Z, Cash, Nakamoto Games, un 5,5%. Después de llegar a la zona de resistencia, pulva a la línea de tendencia. A partir de aquí debería empezar a dar vuelta a lo largo de los próximos días. Y a ver si esta estructura de hombro, cabeza, hombro pueda cumplir. Estructura, ¿vale? Esto, evidentemente, es un nombre un poco raro. Pero no deja de ser una estructura muy similar. Y ya estamos por debajo del 5%. Es decir, tampoco hay demasiadas pérdidas. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que son acumulativas. Y pesa, pesa un poquito. En la parte positiva, ¿qué tenemos por aquí? Pues algo muy parecido. Tenemos Noodle con un 9,14. Intentando recuperar y ir camino de la zona de los 0,04. Library Cage, Aidex, HNT, CEP. OGN, Aave, 4,15. Muy bien por Aave. Muy bien que estén recuperando un poquito de posiciones. Porque estaban las de fin un poquito chunguillas. Pero, bueno, bastante, bastante bien. También tenemos por aquí Zano, Acro, OP, un 3,57. TKO, un 3,34. REN, un 3,19. Render también ahí. Ethereum recupera un 3,92. Y aquí vamos a hacer un inciso. Porque mañana veremos un pequeño análisis sobre esto. Porque creo que es importante de ver. Que nos puede indicar muchas cosas. VT también está por aquí. Litecoin en positivo. Rune, también un 2,65. Y, bueno, el resto ya son pequeños beneficios. Que, bueno, están muy bien. Y que sean, si son acumulativos días anteriores, mejor todavía. A los pagos estaba la cosa un poquito complicadilla. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el corto plazo. Estamos viéndolo aquí en diario. Que está haciendo una vela de diario de recuperación. O al menos intentándolo. Vamos a irnos a una hora. Porque estábamos viendo este jueguecito que está haciendo. Importante. La resistencia de los 60.350. Romperla es vital para intentar una recuperación a la zona de 61. Y que esta semana cerremos por encima de los 60 y medio. 61 sería ideal. Toda esta banda verde que tenemos aquí. Así toda esta resistencia, 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 resistencia. La hemos perdido. Intentar ir a tocarla. Y cerrar la semana en esa zona o por encima. Sería bastante bueno en el medio largo plazo. Medio plazo, más bien. Pero todavía nos queda este escalado que hay que hacer por aquí. Y en cuatro horas, bueno, pues igual. Vemos que está la indecisión. Y está generando una pequeña mechita todavía. Pero claro, acaba de empezar. Lleva 20 a 22 minutos de vela. Pues tampoco podemos tenerla en cuenta. Más allá de que, bueno, a ver si una hora recupere o no recupere. El volumen no ha sido malo en esta parte baja. Pero bueno, está empezando otra vez a reducirse bastante. Vamos a ver qué tal la noche que hace el mercado asiático. Y como digo siempre, chicos, chicas. Invertir con mucha gauta, la guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Gracias.